Hidalgo Noticias MX presenta Buenos días, presidente. Rafael de Alena, corresponsales y censurados. Sobre este tema, presidente, que la verdad es lamentable. Hace unos días reportamos desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, presidente, la penosa situación del trabajo infantil. ¿Qué tan grave es esta situación en el país, presidente? ¿Tiene claro usted lo que hace falta más allá de la voluntad y de los programas sociales que se están implementando? Nos encontramos niños de siete años trabajando en las calles, presidente. ¿Qué me dice de esta problemática? ¿Qué plan y compromiso tiene su gobierno para esta situación y bajar este rubro? Se lo pregunto porque, por un lado, hay tanta pobreza y desigualdad, pero también, por otro lado, presidente, hay padres y hasta mafias que se dedican a esta explotación infantil. Muchas gracias. Sí. Vamos a ir mejorando las condiciones de vida y de trabajo. Se está haciendo con todos estos programas. Además, está mejorando el salario, el ingreso en las familias. Esto lo puedo probar. Ahora, el promedio de salario de los 20 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social está en 11 mil 600 pesos mensuales. Esto no se daba anteriormente. Aumentó el salario mínimo. En el caso de la frontera, al doble. Y estamos también empezando ya a hablar con dirigentes obreros, con dirigentes empresariales para ponernos de acuerdo sobre el próximo aumento al salario. Y que haya empleos, que haya bienestar. Tenemos que ir enfrentando todo este rezago y buscando que no se explote a los niños. Tenemos que evitar que los niños trabajen. El trabajo de los niños debe ser el juego. El trabajo de los niños debe ser la escuela y jugar. No lo que sucede, desgraciadamente, todavía. Entonces, estamos en eso y vamos a seguir combatiendo la pobreza y orientando a la gente para que seamos solidarios, fraternos, que se tenga amor al prójimo y amor a los hijos. Eso no es muy difícil en México, porque somos bastante, bastante fraternos los mexicanos. Sí se dan casos en donde se usa a los niños, las mismas familias, pero no es un asunto generalizado. Por lo general, se protege a los niños. Sí, en el campo trabaja toda la familia, pero pues es parte de lo que decía María Luisa, de el núcleo familiar, de cómo todos ayudan para tener los ingresos. Trabajan niños, trabajan mujeres, adultos, mayores. Uno va a las comunidades en la Mixteca, en Puebla, en Tlaxcala, y están trabajando familias completas desde muy temprano hasta muy tarde para tener el sustento, para tener los ingresos. Por eso, ahí es donde estamos ayudando más y vamos a seguir ayudando más. Pero en el caso específico de estos padres o estas mafias que se están dedicando a la explotación infantil, presidente, ¿cómo combatir eso? ¿Qué va a hacer su gobierno? Bueno, pues aplicar la ley, pero orientar más, concientizar más, educar más, que se sepa. A veces es porque no se tiene información de que eso es indebido, mal visto, que no debe hacerse. En vez de imponer, convencer. Yo soy más partidario de eso. Yo creo que vamos a tener pronto una sociedad mejor a partir de el fortalecimiento de valores de la concientización que se está haciendo. Antes no importaba esto. Si acaso se pensaba en el bienestar material, no se le daba importancia a el fortalecimiento de los valores. Entonces, ahora sí tenemos que pensar más en eso, en insistir que sólo siendo buenos podemos ser felices y que el que explota a un niño pues es un malvado. entonces tenemos que exaltar lo bueno de nuestras culturas que es mucho, mucho, mucho para ir deteniendo esto que en los últimos tiempos creció bastante, la mancha negra del individualismo, de el arribismo, del querer triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, el egoísmo, la enfermedad por lo material, el considerar que el dinero es la vida, entonces todo eso tiene que mejorar, crear una nueva corriente de pensamiento, auspiciar una nueva corriente de pensamiento. Por eso nuestra insistencia en la constitución moral no les gusta a algunos, pero eso lo vamos a llevar a la práctica, vamos a crear esa constitución moral, va a haber un constituyente con ese propósito para fortalecer los valores y se está trabajando, lo que pasa que son tantas cosas que se han echado a andar que algunas se nos han ido quedando, van lentas, pero ahora que pedí informes sobre cómo vamos en cuanto a la constitución moral, me dieron a conocer que se siguen haciendo foros y están participando organizaciones sociales sobre este tema y vamos a seguir impulsando el que se llegue a esta conclusión de que sólo siendo buenos podemos ser felices. Nada más por último, presidente, si le han entregado algún reporte sobre algunos casos de niños que han sido rescatados de esta explotación infantil, muchas gracias. No, no tengo información sobre esto. Yo recorro todo el país y estoy escuchando a la gente y no he tenido reportes. Sí, sé de cómo trabajan en los campos los niños, sobre todo familias de jornaleros que trabajan a destajo no es por salario, sino es por lo que recogen de frutas, de hortalizas y participa toda la familia. En el caso del corte de la caña, por ejemplo, que les pagan por tonelada cortada van adultos y niños a veces al cañal o al cañaveral, que es como un infierno verde, porque a veces queman la caña primero y el que corta tres toneladas le tiene que meter, hay quienes cortan más, pero es así, es por tonelada cortada, entonces ahí es donde van los niños también a ayudar, esos casos serán en muchas partes. Y en las ciudades lo mismo, lo que se observa, se ve de cómo está una persona grande en un sitio y están los niños pidiendo apoyo. De todas maneras, si se puede, hay que ayudarlos. Una de las características de la gente en la Ciudad de México, por ejemplo, a veces se piensa de que en esta ciudad, como cada quien está en lo suyo, a veces no se conoce bien al vecino, y todo el mundo anda deprisa por los problemas del tráfico y demás, se piensa que es una ciudad muy individualizada y no es así. Esta es una de las ciudades más solidarias, es de los sitios donde se practica más la solidaridad verdadera, la fraternidad. Aquí todo mundo coopera, todo mundo ayuda. si se pone un campamento para recibir despensas porque hay damnificados por un huracán en un estado, la gente llega a apoyar, llega a otorgar sus apoyos. Bueno, lo hemos visto en el caso de los terremotos. Después de las comunidades indígenas no he visto más solidaridad que en esta ciudad de México. Entonces, todo mundo coopera. Si alguien en el metro plantea que le hace falta un apoyo, algo recibe. Y la verdad, la verdad, los pobres son los más fraternos. El que tiene menos es el que da más. Eso es parte de nuestras culturas en México. Por eso este es un país extraordinario, único. Como México no hay dos. no hay que no hay